Gente, si no te has enterado nuevamente, te voy a dar un resumen verdaderamente rapidísimo. Básicamente, yo les había mencionado de que Ryu Hinks, precisamente la versión que se filtró para Android, es una versión experimental que contaba muchísimos problemas. Una de las características más interesantes es de que la mayoría de juegos simplemente no abrían. Eran contaditos los juegos que iniciaban, de todos modos hicimos review y de todos modos recibimos un rendimiento muy interesante en muchísimos juegos. Resulta ser que el emulador requiere de un firmware para hacer funcionar todos los juegos. De cierta manera es muy complicado de poner, ya que básicamente no se instala de una manera normal como el resto de programas. En este caso, Shaquille fue el que averiguó y en este caso, después de experimentar, descubrió la manera de meterlo. De hecho, en su canal hay un video por si gustan verlo, es una manera muy fácil de resolver este problema. Y después de todo esto, ya tenemos compatibilidad con la gran mayoría de juegos. No con todos, pero sí con una gran cantidad. De todos modos, de que abran los juegos no significa que van a ser completamente jugables. Recuerden que esta es la primera beta de este programa, que seguramente no reciba otra actualización pronto, pero de momento este es el rendimiento que obtenemos. En este preciso momento tengo un Samsung Galaxy S22 Ultra, alias no se los recomiendo para emular. Realmente causa bastantes problemas de rendimiento y este fue el resultado que me provocó en mi dispositivo mal optimizado. Mario Kart 8 Deluxe fue el primer juego que intenté poner a prueba. En este caso, mientras capturo la pantalla, el rendimiento baja tres veces más, haciendo de que vaya realmente horrible. Muchísimos problemas de rendimiento, de estabilidad y al punto de iniciar el menú, básicamente el juego para mí me bota mientras capturo la pantalla. Mientras no me capturo la pantalla, en todo momento el juego corre como a 20, 25 FPS, que es un punto mal optimizado porque este juego debería correr a 60, pero al menos ya es un avance. Mario Odyssey también tiene la pantalla de carga, empieza la cinemática con muchísimos problemas de rendimiento y en cuanto empieza la partida bajándole la resolución a 0.5, también causa muchísimos problemas. Podemos ver una muy mala optimización como a 6 FPS, que realmente es bastante malo porque también este juego debería funcionar bastante bien. Pero pues, ya les mencioné, este es el rendimiento feo en mi dispositivo. Con toda normalidad, Zelda Skyward Sword debería ser un juego, pues, más livianito que el resto. Al ser un por y un juego que no debería causar tantos problemas, debería funcionar correcto a 60 FPS. Pues en este caso, en cuanto empiezas el juego, ves la cinemática, cargas el menú, después de acabanzas del menú, podemos apreciar de que alcanza un rendimiento hasta de 30 FPS. Muy interesante porque se siente un poquito más estable que el resto de juegos que estuve probando. Que si lo comparamos obviamente con la versión de Yuzu, pues obviamente no hay comparación. Esto va súper genial a comparación de Ryujinx. Mario Maker también inicia perfectamente bien. Hablando de tema de rendimiento, pues, el rendimiento es malo en mi dispositivo. Tomando en cuenta de que corre como a 20, 25 FPS. De ahí en más, pues, es estable en el punto de que no tiene tantos problemas de texturas, a pesar de que de repente parpadea la pantalla. Pero de ahí en más, el juego inicia, arranca y todo también muy bien. Te menciono que mi dispositivo está muy mal optimizado. Y el punto de comparación es de que algunos juegos funcionan y algunos otros juegos no funcionan, que no tienen nada de lógica al parecer. En este caso podemos apreciar Mario 3D World, uno de los juegos más livianitos que tiene esta consola. En este caso podemos apreciar de que el juego intenta arrancar y de la nada me bota. Simplemente no pasa del menú. O puede ser de que este juego vaya de esta forma. Mientras que Luigi Mansion podemos obtener un rendimiento de hasta 70 FPS en algunas pantallas de carga. Y mientras juegas, como de 50 o 40 FPS muy, muy, muy estables. Así que con esto te doy a entender de que mi celular es horrible. Me mencionaron de que Super Mario Wonder debería tener un rendimiento súper bueno ya aplicando todos estos parches para que puedan funcionar. En este caso te demuestro que mi celular está mal optimizado. Al punto de que el juego me levanta como a 20, 25 FPS. Y una estabilidad, pues, muy inestable. Lo normal es ver los problemas de texturas. Esto sí está completamente normal justo como estás viendo atrás del fondo. Pero de ahí en más, el rendimiento es horrible. Cube Head anteriormente es un juego que tampoco habría. Y en este caso inicia y todo va perfectamente bien. Bien, este juego también mientras captura la pantalla va como a 30 FPS. Y te juro que mientras no captura la pantalla, el juego va a 60 FPS sin ningún tipo de problema. Se siente completamente jugable y con una estabilidad completa. Pero como la única manera que tengo para mostrarte el rendimiento es capturando la pantalla de mi dispositivo. Pues este es el rendimiento que puedes observar en este preciso momento. Aunque lo vea el laguedito, se ve completamente jugable el juego. Ya que corre la estabilidad completa, aunque los FPS sean inestables. De ahí en más, pues, simplemente perfectísimo. Así que, gente, este video más fue como de prueba. Realmente, si te menciono algunos títulos, de todos modos hay muchísimo sin poder abrir. Pero es un punto muy positivo el observar y ver de que este emulador sí contaba con lo suyo para poder ser un emulador completamente ejecutable. Así que, gente, si gustas hacerme un favorzote, espero me puedas comentar el rendimiento que tú obtienes en este emulador si acaso ya lo probaste. Si es así, espero me lo puedas hacer saber en los comentarios, ya que yo me puedo basar de esos comentarios para tener una idea más clara de cuál es el rendimiento correcto de este emulador. Muchísimas gracias por ver, gracias por apreciar este video y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y chao.